Se siguen presentando inundaciones en el vecino municipio de Puerto Wilches, esto debido al desbordamiento del río por las constantes lluvias que se han registrado en los últimos días, lo que ha generado que aumente el nivel del río Magdalena. Según la comunidad, si sigue lloviendo, la emergencia por lluvia se extenderá debido al rompimiento del dique en la vereda Puerto Perico de este municipio, donde el agua está ingresando a las fincas, afectando los cultivos. Por su parte, los habitantes de este municipio esperan que las autoridades pertinentes brinden las ayudas necesarias frente a esta situación.